¡Hola! Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. No sé, en tu país sea buenas tardes, sea buenos días. Bueno, lo importante es que en este día yo te saludo en el amor de Dios. Así es. Pues en este día te voy a comentar algo muy bonito, ¿verdad? Bueno, digo yo bonito porque es muy saludable para nuestro cuerpo. Y en este día, pues, vamos a hacer un rico fresco de piña. Así es, piña con chía. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pelar la piña, que yo la tengo partida en dos pedacitos, ¿verdad? Entonces, vamos a pelar la piña, ¿ok? Bueno, ocupo la mitad para el fresco y la otra mitad van a ver para qué es. La voy a poner aquí. Entonces, aquí tengo la chía. Tengo la salita. Y el Nutribuller para licuar la piña. Y mi paletita que me va a servir para mover el fresco. Entonces, lo que yo voy a hacer con la mitad de la piña es que voy a pelarla, ¿ok? Una piña entera voy a ocupar para hacerle fresco. Se me cae un pedazo de fresco. Lo es por lo que pego. Entonces, aquí estoy pelando la piña. Pélala bien para que no le vaya a quedar esos como, como estos. Porque esto te puede, la boca te la puede ampollar. Ok. Entonces, ya tengo aquí, vamos a poner en la basurita por esta panita que tengo ahí. Y entonces, lo que yo voy a hacer, vean nomás, yo tengo la piña, la mitad de la piña pelada. Voy a partirla en pedacitos para licuarlo. Así es, para licuarlo. Y, bueno, aquí la estamos partiendo. Y la voy a echar de una vez aquí para que no se me vaya a regar. Así es. Vamos a echar aquí los pedacitos, ¿verdad? Así. Así, 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 se alaba a Dios. El día de ahora se llama a tomar fresquito con de piña y chía. Así es. Sabe que la chía es muy saludable para, para todo. Para el hiperistómago, para cualquier enfermedad que tú tengas. Así es. Es buena, es muy, muy saludable, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a partir los pedacitos que ya los estamos partiendo. Aquí. Así es. Y lo que vamos a hacer, se me caen muchos pedacitos, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que, voy a guardar esto para lavarlo. Vamos a echarle un poquitito de agua de la que tiene nuestra jarra, nuestro pichel. Y lo vamos a licuar. Así es. Rico, fresco, de piña con chía. Este me quedó un cancito que lo voy a probar. Y está súper dulce. Entonces, vamos a licuar. Así es. Así es, mis amigos, mis hermanos. Vamos a licuar la piña. La piña, la piña. La piña. Y ahora, lo que vamos a hacer es que saben que se me le cayó. Siempre les digo que se me le cayó un pitochito al Nutribullet. Tengo que buscar uno de estos. Tal vez lo encuentro en el internet. Vamos a ver. Vamos a ver. Quitamos licuando la piña. Pero, creo que se me llenó mucho. Entonces, ya está. Vamos a quitarle un poquito porque creo que estaba muy lleno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a echar un poquito en este vasito porque está muy lleno el Nutribullet y no se está, como decimos, se está caiendo. Entonces, no queremos que, bueno, que esto pase, ¿verdad? Vamos a limpiar, así. Y vamos a ponerlo así. Vamos a ver ahora. Hoy creo que sí. Bueno, ya tenemos la mitad y lo que voy a hacer es que voy a echárselo a la garrita. Así es. Y vamos a terminar de licuar el otro poquitito. Nada cuesta, no importa. Lo importante es que se nos subió bien, ¿verdad? Y como se nos estaba cayendo porque como tenía mucho, ¿ok? Entonces, por eso era que se nos, nos estaba resbalando eso, o sea, cayéndonos. Y nos vamos a echar a la jarra que tenía con un, con la mitad de agua, ¿verdad? Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es que lo vamos a grabar. Voy a picar la otra mitad de la piña, ¿cómo la voy a picar? Con un cuchillito, ¿correcto? Y lo vamos a hacer así, de esta manera. A toda la vuelta de la piña. Y sabe que es mejor es una cucharita a picar. Siempre me gusta que tenga así pedacitos de piña, de fresco. Si a usted no le gusta con pedacitos de piña, no lo, hágalo todo, licúelo todo. Pero a mí sí siempre me gusta esto, vean. Nomás el centro, el centro no. Solo la orillita para quitarle, para quitarle los pedacitos. Porque está bien, 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 bien suavecita. ¿Sí ven? Ahí es. Me cae un pedacito. Bueno, así es cuando uno está cocinando, siempre pasa eso. Realmente, pues, admirarlos. Entonces, si ustedes pueden ver, como están viendo, yo solo le estoy dando a la orillita, ¿ve? Todo esto. Entonces el centro no nos sirve porque eso es como, como un, está duro lo que tiene esto alrededor. Y eso no está muy duro. Solo para que le dé como, ¿cómo está? Solo para que le dé como un saborcito, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a echar la chía. Voy a echarle dos cucharaditas de chía. Y vamos a echarle dos cucharaditas. Y vamos a echarle otra cucharadita, dos cucharaditas. ¿Sabe? ¿Sabe que la chía la puede usar? La puede usar en agua, como usted guste, ¿verdad? Entonces, así, pues, aquí es muy buena para muchas cosas. Rebajar. Si usted quiere rebajar, lo puede hacer, tomar chía, ¿ok? Y aquí lo vamos a mover, ¿ok? Y aquí sí nos está quedando así. Y voy a echar otro vasito de agua para terminar de llenar. Así es. Mis amigos, mis hermanos, en Cristo Jesús. Y vamos a esperar a que la chía, ahorita les voy a enseñar, que la chía, este, se aguade un poquitito para, 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 así, tomar el, yo voy a echar otro poquitito de agua, ¿ok? Para terminar de llenar el pichelito, ¿verdad? Vamos a esperar a que se, a que se, que la chía se ponga aguadita para servir el vaso. Y sí lo voy a probar, ¿ok? Sí. Sí. Está muy rico. Creo que le hace falta un poquitito más de azúcar. Ay, creo que no tengo que preparar. Déjenme traer el azúcar, ¿ok? Voy a traerla más azúcar. Para. Echarle más azúcar al gusto. Y se para en la cámara, porque el azúcar, pues, que la tengo aquí. Y, ahorita vamos a, a echarle azucarita al, al jarrito, porque ya se me había terminado. Entonces, voy a echarle más azúcar, porque sí, realmente que sí le hace falta más azúcar. Así es. Aquí vengo. Y le vamos a echarle más azúcar. Ok. Entonces, déjenme que le voy a echarle azúcar. Mejor. Entre menos, más tiempo le dejamos a la chía que se, se, se ponga así más, más aguadita es mejor. ¿Verdad? Y así es. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el hielo. Miren nomás. Así nos está quedando, ¿ve? Ustedes ven. ¿Cómo es así? Miren ahí. Ahí está la chía. Y entre más ratito se va a estar en el agua, se va a ir disolviendo más todavía. Así es. Que eso es lo que queremos, ¿verdad? Voy a probar ahorita el fresco. ¿Ok? Y sí, hoy sí ya está bien. Entonces, lo que le voy a echar, le voy a meter al refri y voy a probar un poquito de fresco. Bueno, lo voy a dejar unos poquititos más de tiempo para que se pongan un poquito, porque a mí me gusta que la chía, ¿ok? Que la, que la chía, si se vea, ¿veas? ¿Sí? Que la chía, pues, se aguada un poquito. Voy a echar un poco de hielo. ¿Ok? Y pues ya está listo nuestro fresco de piña con chía. ¿Veis? Entonces, aquí está mi hielo. Y voy a prepararme un vaso de fresco de piña con chía. ¿Ok? Ahí está. Miren nomás. Y así, sucesivamente, nos quedó el fresco. Si pudieran ustedes ver, ahí se ven alrededor la chía. Puede hacerlo con limonada, puede hacerlo con naranja, con fresa, con la fruta que a usted le guste. Yo hice este jarro, le eché dos cucharaditas de chía, le eché una piña, la mitad ya saben cómo la hice, y la otra mitad pues la hice así picada para que le queden pedacitos de piña, porque también me gusta. Y si a usted no le gusta la, le gusta que le anden pedacitos ahí en la agüita, pues le cuela toda. Bueno, espero que les guste este video. Muchas bendiciones. Y yo voy a, voy a tomarme mi vasito de fresco. Bendiciones. Y siempre denle like a mi canal y suscríbanse. Y que Dios les bendiga hoy y siempre. Y tengan un bendecido día. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.